Gracias, Nurita. ¿Viste qué linda que está Nuria? Está como muy sensual. No sé si va a algún lado. A una fiesta se va de acá. A una fiesta de actos de colegio. Porque tiene tantos chicos que van así. No, al colegio no voy. No, eso es como estaría provocando. Muy linda. Bueno, vos también estás muy linda, Pau. Sí, estamos como... No, no, te dije a vos. No, no, venga, vos estás muy linda también, Pau. Estamos así, como... ¿Cómo? Bueno, parecido. ¿Cómo está, Pau? Buen día. Muy bien, muy bien. Venimos a conversar sobre una fecha súper importante. Sí, claro. Día Mundial de Esclerosis Múltiple. Nos visita un médico especialista, neurólogo, director general de INEVA, que es el Instituto de Neurociencias de Buenos Aires, el doctor Fernando Cáceres, para preguntarle tantos temas respecto a esta enfermedad, cómo avanza, si hay nueva medicación, cómo se trata, si incide en un nuevo medio ambiente. Y está aquí, les damos la bienvenida. Gracias. Hola, gracias por invitarme. Gracias, por favor. Sí, un tema realmente que hay que poner en agenda y está muy bueno lo que hacen desde el instituto y ya nos vas a contar la actividad gratuita de mañana, ¿no? Sí, muy importante. Para difusión, ¿no? Estos días se ponen como un día emblemático mundial para que todo el mundo... Y pasan estas cosas. Se hable de una enfermedad que no es muy frecuente en Argentina, en el mundo es bastante frecuente, pero que afecta a gente joven, ¿no? Cuéntenos, doctor, ¿de qué trata? ¿De qué hablamos cuando hablamos justamente? Es una enfermedad neurológica, yo soy neurólogo, que afecta al sistema nervioso central, que es cerebro y la médula. Es una enfermedad autoinmune, nuestro sistema inmunológico nos protege generalmente de los virus, las bacterias. En este caso, se enferma el sistema inmune y no reconoce estructuras propias del cerebro y de la médula. ¿Qué estructuras? La mielina. La mielina es como el envoltorio de los nervios. Y lo interesante es que eso produzca cortocircuitos. Cortocircuitos y el cortocircuito, depende del cable que esté afectado, va a ser la clínica que tenga la persona. ¿Quiénes se ven afectados por esta enfermedad? Gente joven, sobre todo chicas. Por tres mujeres se afecta un varón. Empieza en la segunda, tercera década de la vida. Y por eso es importante estar atento a detectar esta enfermedad, porque la buena noticia es que, la mala noticia es dejar su libre evolución, la enfermedad puede ser discapacitante. De hecho, lamentablemente, es la segunda causa de discapacidad neurológica en gente joven, después de los accidentes automovilísticos, que es la primera. Pero tratada adecuadamente, la enfermedad puede verse con una excelente calidad de vida y sin discapacidad. ¿El tiempo es un factor límite? El tiempo es clave. ¿En el diagnóstico? En el diagnóstico, cuanto más precoz se haga el diagnóstico y más precoz se inicie el tratamiento, el pronóstico de esta persona es distinto. Ahora, doctor, ¿hay algún síntoma, algo, digamos, o uno, como por ahí que transita justamente la segunda década, tercera década ya de vida, tiene que ir a hacerse el chequeo sin síntoma alguno? Claro, no, 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 no. Los síntomas, generalmente uno concurre al neurólogo específicamente, los chequeos tienen que hacerse siempre, eso es importante, los chequeos clínicos. Pero al neurólogo uno va cuando tiene un síntoma neurológico. ¿Cuáles son los síntomas de inicio más frecuentes? Lo primero, generalmente, son síntomas raros o muy habituales, que es que siente un hormigueo o que se le duerma la mitad del cuerpo a una persona porque la sensibilidad se ve alterada. La persona va a la guardia, la chica va a la guardia, se siente que no siente de ese lado y la guardia le dice, ¿tuviste nerviosa? ¿te fue mal en un examen? ¿te peleaste con tu novio? La trampa de esta enfermedad es que se dan brotes y remisiones, o sea, ataca y se guarda. Entonces, espontáneamente, esa sensación desaparece. Ah, ¿viste que te relajaste? Y después viene la otra aparición, que puede ser una alteración en la visión. El cable del nervio, el nervio óptico se ve pelado y la persona no ve. Cuando una persona no ve, no va al neurólogo, ¿a dónde va? Al oftalmólogo. Entonces, el oftalmólogo a veces le da un corticoide, a veces, si es un oftalmólogo avesado, le hace una resonancia magnética del cerebro, pero si no, no, la chica recupera la visión y sigue su vida hasta que aparece el tercer episodio. Entonces, la respuesta a tu pregunta, Tomás, es, una persona joven con un síntoma neurológico, una consulta al neurólogo no está de más. En el 90% de los casos va a ser una contractura y no va a ser una esclerosis múltiple. La cual. Pero si llega a ser una esclerosis múltiple, esa persona cambió su destino. Perdón, cortita, y ya, y Pau, te dijo, la verdad que es muy interesante el tema. ¿Me pregunta? Cuando uno se hace los chequeos, digamos, de rutina, habituales, de rutina, estos que teóricamente se tienen que hacer una vez cada año, ahí no nos sale absolutamente nada, digamos. No, no, porque los chequeos habituales no incluyen el estudio clave, que es la resonancia magnética del cerebro. Por una cuestión de costos y de costo efectividad, uno no hace un chequeo, una resonancia magnética del cerebro. Se hace solamente cuando uno sospecha de algo. Claro, sí. Pero, no, no, en un chequeo habitual no surge, tampoco quiero crear una paranoia, ¿no? no, pero es importante. Pero sí que una persona joven, los médicos, por suerte cada vez menos, pero tenemos un preconcepto que los jóvenes no se enferman. No se enferman de enfermedades raras, pero hay enfermedades raras que son de jóvenes. Claro. Entonces es importante que las tengamos en cuenta porque ahora tenemos una extremadamente grande cantidad de medicamentos para tratar esta enfermedad. Eso es lo interesante. Comentaba hace un rato, Don Paula, que no creo que haya otra enfermedad en la medicina que haya desarrollado tanto arsenal farmacológico, tantos medicamentos que la esclerosis múltiple. La primera, la enfermedad se describió en 1868 y hasta 1993 no hubo nada, nada, 125 años sin ningún tratamiento. Sí. Del 93 acá explotaron y hay 15 hoy medicamentos que tratan de mejorar la respuesta inmunológica alterada para que la enfermedad no avance. Sí. O sea, perdón, pero no avanza, no hay una cura, digamos, es como que frenamos el avance de la enfermedad. Cada vez que me hacen esta pregunta yo digo, no hay una cura, pero cada vez estamos más cerca, ¿no? Sí, sí, sí. Inclusive estamos cada vez más cerca. Yo creo que no hay una cura porque no sabemos la causa. Claro. A no saber la causa es muy difícil curarla, pero si yo controlo y mantengo la enfermedad quieta durante muchos años y vos podés hacer una vida normal, tener hijos, vivir, estudiar, trabajar, bueno, yo no sé, no estás curado, pero bueno, hay muchas enfermedades. No, pero mantenés tu estilo de vida. Yo soy asmático y hago una actividad física perfecta en mi profesión y tengo, no estoy curado, pero hago mi vida perfectamente normal. Normalmente, claro. ¿Cómo incide hoy el medio ambiente, factores medioambientales, el estrés, eso que me decías, hay que salir a hacer actividad física, tres veces a la semana, no con este caso, sino con la toda la vida. claro, eso siempre se dice, los médicos a veces tenemos un clásico coma sano, haga vida sana, eso no sirve para nada, ¿qué significa eso? Cada vez más sabemos que en esclerosis múltiple, en general en toda patología, pero en esclerosis múltiple, los factores ambientales tienen mucho importancia, por ejemplo, una actividad física adecuada, ¿qué es una actividad física adecuada? Tres veces por semana hacer una actividad física sobre todo aeróbica y de elongación, favorece a que la enfermedad no aparezca y si tiene la enfermedad, progresa menos. Claro. El sobrepeso, no tener sobrepeso, el fumar, no fumar, el fumar favorece el desarrollo de esta enfermedad, ¿por qué? Porque el fumar altera la mucosa del árbol respiratorio y el árbol respiratorio es una barrera con el medio exterior y estamos en contacto con gérmenes y con cosas, la barrera se ve alterada por el cigarrillo, entran más gérmenes, aparece la enfermedad. Entonces, no fumar, no tener sobrepeso, hacer actividad física. La vitamina D, que es una vitamina que tomamos por el sol, la vida al aire libre, el sol, nos transforma nuestra piel en la vitamina D. La baja de vitamina D parecería que tiene relación con el desarrollo de esta enfermedad, porque esta enfermedad se ve menos en países con alta exposición solar y más en países que no tienen tanto sol. O sea que, al ser una vida al aire libre, y después hay una cosa muy interesante, muy novedosa, que es la flora intestinal. ¿Qué es eso? Nosotros tenemos bacterias en nuestro intestino, que son buenas, que nos favorecen nuestra digestión. Parecería que estos pacientes tienen unas bacterias específicas que favorecerían a que determinadas sustancias desarrollen esta enfermedad. Esto es algo muy, muy novedoso que se está estudiando en la flora intestinal de estos pacientes. Ahora, ¿se sabe por qué afecta? Porque es muy raro lo que usted dice, digamos, generalmente uno piensa en la enfermedad cuando son personas más grandes ya, ¿no? Digamos, ¿se sabe por qué afecta más a los jóvenes o afecta sí o sí a los jóvenes? En realidad, es una enfermedad que tiene mucho tiempo de, cuando la persona tiene el primer síntoma, ya la enfermedad tuvo su evolución. De hecho, cuando nosotros diagnosticamos porque tiene el síntoma, le hacemos una resonancia, vemos un montón de lesiones chiquititas que son los cables pelados que los vemos en el cerebro o en la médula, quiere decir que fueron asintomáticos. Porque nosotros tenemos zonas en nuestro cerebro que cables que se alteran y no dan ningún síntoma hasta que se altera un cable y ese da el síntoma. Entonces, parecería que esto empieza la respuesta inmune alterada. ¿Nuestro sistema inmune cuando se desarrolla? Cuando somos chiquitos, las vacunas y tenemos nuestros primeros contactos con los virus. En ese desarrollo de la infancia del sistema inmune, ahí empieza a funcionar mal y por eso se desarrolla la segunda, tercera década de la vida. Sí. Vamos a contar sobre la charla abierta, la comunidad, mañana los que pueden ir presentes. Es muy importante que vengan a INEVA, Guardia Vieja 4435 en el barrio de Almagro a las 18 horas. Mañana tenemos una actividad abierta, gratuita, donde vamos a hablar para pacientes, para familiares y para toda persona que quiera estar interesada en esta enfermedad. Y si no, nos pueden seguir por la página de Facebook de INEVA para poder, en streaming, si los que no pueden acceder. Y si no, bueno, está ahí obviamente la página web saliendo ahora en pantalla, www.ineva.net si me pasan a vista y el teléfono es 48, a ver Pau, yo no llego a ver. 48, 67, 7000. Gracias. ¿Se da cuenta que yo tengo algún pronóstico? ¿Tengo? No toquemos el tema. No, no, ¿Cómo lo trataste? Doctor y yo de Fernando como una cuestión generacional. Bueno, por respeto básicamente. Doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Que tengan una linda jornada. Esperemos que sí, que venga mucha gente. Gracias. Seguro. Gracias, Paulita. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Nuri.